La compañera Carolina Setteruel está con un atún gigante. ¿De dónde la ha sacado, Carol? ¿Qué queda de ese atún ya? Bueno, chicas, seguro que vosotras alguna vez utilizáis una raspa de pescado para hacer un caldo, ¿no? Bueno, pues con esta que tenemos hoy sobre la mesa, podéis hacer caldo, pero vamos, casi para un año, ¿eh? Porque fijaros, la raspa de este atún y la cabeza que está sacando en estos momentos Nacho, porque esta tarde en la Escuela de Hostelería, gracias a Tajiri, hemos cortado este atún de 1,98 metros de altitud y 150 kilos. Nacho, ahí es nada. Pues casi nada de la cantidad de pescado que tenemos, ¿no? Madre mía, todo este atún va a ir a parar a tu restaurante, que por cierto, ya te aviso que mañana vamos a ir a cocinar con este atún, 4.000 euros de materia prima. Más o menos, por ahí. Es lo que vale este atún. Pues sí, más o menos es la cantidad que puede costar un atún de estas dimensiones. Hay de estas calidades. Gemma, este es un atún rojo, aquí estamos viendo, uno de los cuatro lomos, ¿verdad? Uno de los cuatro lomos que tiene el atún salvaje rojo, que además se pesca, es una pesca sostenible. ¿Esto qué quiere decir, para que todos nos puedan entender? Es una pesca sostenible porque se pesca dentro de las cuotas que están asignadas por el ICAT. Entonces, ya hay unas cuotas asignadas y se tienen que respetar, porque si se pesca fuera de estas cuotas, pues estaríamos hablando de pesca ilegal. Bueno, fíjate, oye, si damos la vueltecita, Belén, están todos los oyentes que han venido esta tarde, todos los espectadores. Buenas tardes a todos. Hola. Voy a preguntarles rápidamente qué les ha parecido, así hacía traición, qué os ha parecido ver un atún tan grande y cómo lo ha cortado con esa maestria talliri. Impresionante. Impresiona, ¿verdad? Impresiona. Y verlo en directo más. ¿Habíais visto alguna vez algo semejante? No. Nunca. Ha llamado la atención, nosotros vamos a ir ahí, porque solamente el lomo gema, uno de estos cuatro lomos que decíamos, cuánto puede pesar, lo tenemos aquí, es una barbaridad. Bueno, sí, este de hoy aproximadamente, pues no sé, esto lo sabe mejor talliri, este es uno de los ejemplares pequeños, teniendo en cuenta que un atún puede llegar a superar los 600 kilos y el de hoy pesaba unos 130, pues bueno, hablamos de un ejemplar relativamente pequeño. Entonces, no sé aproximadamente cuántos kilos sería este lomo talliri. Fíjate, relativamente pequeño, dicen talliri, me están diciendo nuestros compañeros que tenemos las imágenes preparadas de ese momento en el que talliri ha empezado a cortar, ha empezado a cortar el lomo, ha cortado la cabeza. Talliri, ¿qué cuchillos necesitas? Ahora estamos sacando el ojo del atún, ¿también vamos a cocinar con el ojo? Hacemos dos en el restaurante, hacemos un plato con ojo de atún. Madre mía, ¿esto lo habíais escuchado alguna vez, compañeras? ¿Lo habíais visto alguna vez? ¡Madre mía, madre mía! La gente abre la boca, se sorprende. Talliri, eres una de las pocas personas que tenemos en nuestro país capaces de cortar con esa maestría. Aquí tenemos los cuchillos que has utilizado, cuchillos grandes, compañeras. Fijaros, Belén, acércate a nosotros, por favor, para que todos los espectadores puedan ver los cuchillos que ha utilizado Talliri para cortarlo. ¿Dónde has aprendido? ¿Cómo has adquirido esta técnica para cortar un bicho como este, un pez tan grande como el atún rojo? Bueno, sobre la práctica, el día a día, la faena, practicando y conociendo un poquito lo que es el atún en sí. Y un poco de práctica y unos cuchillos bien afilados. Hoy un poco de práctica, dice, y ha estado cortando este atún a nosotros cuanto nos hubiera podido costar nada. A nosotros, imposible, no hubiéramos sabido ni empezar. Y Talliri, en cuestión de 45 minutos, ha terminado de cortar todo este atún. Nosotros nos hemos quedado boquiabiertos. Estoy convencida que nuestros espectadores también... ¡Gracias!